...que pueda tener este acuerdo, posible acuerdo en el recorte de la producción de crudo emanado desde la OPEP. Sí, lo que pasa es que ahí tienes un problemita, ¿no? Libia estaba produciendo un millón y medio con Gaddafi, todos sabemos lo que ocurrió. Se muere Gaddafi, empieza otra vez la producción libia a recuperarse, empiezan unos problemas graves en los puertos, rebeldes, etcétera, etcétera, vuelve a caer la producción libia, ahorita se está recuperando, están en 800 mil, 900 mil barriles. ¿Qué le vamos a decir a Libia? Por lo menos la OPEP, ¿qué le va a decir a Libia? ¿O cuál sería más o menos el tratamiento? Libia deja de producir, o sea, párate en 900, Libia tiene que ir hacia un millón y medio. Irak está montado en planes de aumentar su producción, en planes realmente importantes. E Irán es víctima de unas sanciones que llevó su producción a 2.900, 3 millones, cuando estaba en 3 millones y medio. Irán está tratando de hacer todo lo posible por volver a los 3 millones y medio. Entonces, al final, ¿quién puede recortar producción? Ahora, ¿pero cómo impacta todo esto en la economía venezolana? Si llegase a existir ese acuerdo. Vamos a suponer que hay un acuerdo y se baja la producción. Yo no veo que vaya a haber un aumento en el precio en el muy corto plazo por esa sola decisión. ¿Por qué? Porque el mercado está complicado, la sobreoferta es realmente importante y el mercado petrolero está sobre reaccionando a todo lo que está ocurriendo. El impacto es menos divisas. Un precio petrolero el año que viene, que va a ser mucho menor al que estamos teniendo este año, menos divisas, mayor escasez, un conjunto de más problemas para la economía. Ojalá que el OPEP el 27 logre recortar producción y que el precio, porque todos los que estamos ligando, debemos ligar que el precio suba, porque Venezuela se volvió dependiente, lamentablemente, y hoy tenemos que ligar que para que la economía se medio mantenga bien, que el precio del petróleo suba. Pero eso no es lo que va a ocurrir, por lo menos en el corto plazo. Yo no veo tampoco ni en el corto ni en el mediano plazo. Y más porque Arabia Saudita ya lo dijo, prepárense para dos años, con precio del petróleo en niveles de un rango entre 80 y 90. Y si Arabia Saudita lo está diciendo y la sobreoferta se mantiene, hay países como Estados Unidos con el tema de las lutitas que no va a sacar producción, o no tiene pensado sacar mayor producción petrolera del mercado, podemos estar viendo un mercado complicado, un mercado sobreabastecido en los próximos meses. ¿Se especula sobre una disminución de alrededor de 10 dólares en el precio del barril? ¿Qué pudiera significar, en todo caso, si esa situación llegase a presentarse esto para Venezuela? ¿Qué impacto tendría? Ya se produjo esa reducción. El petróleo estaba en 100 y está ahorita en 75, no 10, 25. Ahora, desde ahora en adelante, sí existía una reducción. Eso sería una catástrofe, pero yo no creo que el petróleo llegue a 60. Sin embargo, sería el escenario más catastrófico que podría haber, pues, si llegamos a 60. Ya, porque 60 es el límite del presupuesto formal, sin pensar en los gastos extra presupuestarios.